¿Qué es la estrategia contra el Dengue? Contra el Dengue tenemos que trabajar todos y en esa estrategia nosotros hemos sumado a 450 promotores de salud de Potenciar Trabajo, muchos de ellos estudiantes avanzados de distintas carreras que con mucha vocación han recibido una capacitación adecuada y que son promotores de salud sumados a nuestros equipos, fundamentalmente nuestros agentes sociosanitarios y el equipo de salud ambiental que está disperso en todo el territorio de la provincia. Han sido capacitados por salud ambiental en cuanto a las acciones que uno lleva a cabo cuando se hace prevención de Dengue y también cuando tenemos epidemias, saben hacer muy bien el trabajo, saben cómo tratar con la persona para poder ingresar al domicilio, saben hacer el control de los criaderos y dejar las recomendaciones pertinentes y bueno, además también están capacitados con otros temas de salud. Lo más importante es que los promotores de salud, como lo decía hace rato, que son compañeros que perciben el potencial trabajo, puedan llegar directamente al casa por casa para hacer la prevención como se debe y para que el vecino sepa que tenemos promotores comunitarios que están trabajando en el territorio, que perciben un plan social y están involucrados en la salud comunitaria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.